El profeta con una voz clara dice He aquí yo os envío el profeta Elías Antes de que venga el día grande y terrible del Señor Y lo que es más Un hombre fue enviado Antes de que el Señor empezara su ministerio Con el espíritu Y el poder de este hombre Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Y para nosotros aquí en Hebrón hermanos Eso tiene mucha importancia Porque si tú sabes Ese es nuestro llamamiento Que importante es El profeta Elías El profeta Elías